hola mi amigo ramiro de león me dice resuélveme este triángulo isósceles y yo le dije valga me dio si no me dio los dos catetos que hago entonces yo obviamente como el triángulo es isósceles entonces estos dos lados son iguales y por teorema de pitágoras el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado x a la 2 más x a la 2 me da 2 x a la 2 y 6 a la 2 viene siendo 36 36 entre 2 pasa a dividir el 2 me da 18 y esto que está potenciando pasa a radicar entonces esto me quedaría raíz cuadrada de 2 por 9 porque 2 por 9 18 y raíz de 9 3 y me queda raíz de 2 porque es irracional y aquí es igual a 3 raíz de 2 y eso es todo ramiro de león gracias